Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Lunes Santo Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Himno Dieron muerte al heredero Su ovulación es haz de luz Reina Dios desde el madero Fulge el signo de la cruz En los cielos contemplamos Nuestra prenda tan locuaz Como símbolo divino De salud, de amor, de paz Resplandece, brilla, avanza Oh estandarte del gran Rey Oh cruz única esperanza Y resumen de su ley Que presidas nuestra suerte Cada cual con nuestra cruz Y en la hora de la muerte Nos conduzcas a Jesús Gloria al Padre con el Hijo Y el Espíritu de amor Las tres personas reciban Por la cruz igual honor Amén Salmo 41 Antífona Exclamó Jesús Siento en mi alma Angustias de muerte Aguarden aquí Y velen conmigo Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver El rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan Noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y mi alma desfallece De tristeza Como marchaba a la cabeza Del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo Y alabanza En el pullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas Alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán Y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita A otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes Y tus olas Me han arrollado De día el Señor Me hará misericordia De noche cantaré La alabanza Del Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando Sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas Del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas Alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Exclamó Jesús Siento en mi alma Angustias de muerte Aguarden aquí Y velen conmigo Cántico de Siracide Antífona Ahora viene el juicio De este mundo Ahora el Señor De este mundo Va a ser arrojado fuera Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror A todas las naciones Amenaza con tu mano Al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste Tu santidad Al castigarnos Muéstranos así Tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan Como nosotros lo sabemos Que no hay Dios Fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas Las tribus de Jacob Y dales su heredad Como antiguamente Ten compasión Ten compasión del pueblo Que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste Tu primogénito Ten compasión De tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion De tu majestad Y al templo Y al templo De tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora viene el juicio De este mundo Ahora el Señor De este mundo Va a ser arrojado fuera Salmo 18 Antífona Jesús Caudillo y consumador De la fe Sufrió con toda constancia La cruz Pasando por encima De su ignominia Y está sentado A la diestra Del trono de Dios El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona La obra de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí le ha puesto Su tienda al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Caudillo y consumador De la fe Sufrió con toda constancia La cruz Pasando por encima De su ignominia Y está sentado A la diestra Del trono de Dios Lectura breve Yo como cordero manso Llevado al matadero No sabía Los planes homicidas Que contra mí planeaban Talemos el árbol En su lozanía Arranquémoslo De la tierra De los vivos Que su nombre No se pronuncie más Pero tú Señor de los ejércitos Juzgas rectamente Escudriñas las entrañas Y el corazón Veré tu venganza Contra ellos Porque a ti He encomendado Mi causa Responsorio breve Nos has comprado Señor por tu sangre Nos has comprado Señor Por tu sangre De entre toda raza Lengua Pueblo Y nación Nos has comprado Señor Por tu sangre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos has comprado Señor Por tu sangre Cántico evangélico Antífona Padre justo Si es verdad Que el mundo No te ha conocido Yo si te he conocido Y sé Que tú me has enviado Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre justo Si es verdad Que el mundo No te ha conocido Yo si te he conocido Y sé Que tú me has enviado Preces Acudamos a Cristo Nuestro Salvador Que nos redimió Con su muerte Y resurrección Y digámosle Señor Ten piedad De nosotros Tú que subiste A Jerusalén Para sufrir La pasión Y entrar así En la gloria Conduce a tu iglesia A la Pascua Eterna Señor Ten piedad De nosotros Tú que Elevado en la cruz Quisiste ser atravesado Por la lanza Del soldado Sana nuestras heridas Señor Ten piedad De nosotros Tú que Convertiste El madero De la cruz En árbol De vida Haz que Los renacidos En el bautismo Gocen De la abundancia De los frutos De este árbol Señor Ten piedad De nosotros Tú que Clavado en la cruz Perdonaste Al ladrón Arrepentido Perdónanos También A nosotros Pecadores Señor Ten piedad De nosotros Como Cristo Nos enseñó Pidamos al Padre Que perdone Nuestros pecados Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Mira la fragilidad De nuestra naturaleza Y con la fuerza De la pasión De tu Hijo Levanta Nuestra esperanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video